1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! Sí, Pompeya, después al último Pinocho se convierte en un niño de verdad ¡Uy, qué padrísimo! Porque ya se portaba bien, ¿verdad? Sí, se portaba muy bien y se quedó con su papá y Peto Y ya, son muy felices por siempre ¡Uy, sí me gustó mucho el cuento! Pero qué feo que te crezca la nariz por echar mentiras, ¿verdad? ¡Ay, sí! Yo no digo mentiras No, yo tampoco, yo me porto bien y no he dicho mentiras No nos va a crecer la nariz Porque imagínense qué miedo que nos crezca la nariz Y luego cómo se nos quita Imagínate, tú moles narizona así ¡Ay, no, imagínate! ¡Qué fea! Por la nariz de madera Bueno, ya que le contaste el cuento de Pinocho ¿Por qué no vamos a jugar? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Bueno, no quieren saber otra historia Porque yo no sé muchas ¡No, pero sí! ¡Se juega gatito! Bueno, pues entonces Nada más vamos a jugar los otros tres Porque Vico no está Vico se quedó en la casa Haciendo bastante tarea Que le encargó la maestra ¡Ay, pues ni modo! Él se lo pierde Porque no pudo venir al parque No, porque tiene que cumplir con la tarea Mi día Es que dijo que era bastantísima, ¿verdad? Era mucha Pero yo la terminé primero Y luego tú Y luego Pumpe Sí, pero Vico dijo Que le encargaron todavía más hoy Y que a lo mejor Ingrid iba a terminar hoy Bueno, entonces ¿a qué jugamos? Pues vamos a jugar a la cuerda, ¿no? Primero a la muñeca A la cuerda A la cuerda Porque somos tres Yo salto Entonces, como somos nosotros tres Pues este, yo Yo y Mindy le damos Y tú brincas Ah, bueno, está bien Yo aquí voy a dejar mi muñeca Para que no tenés un tiempo Ah, sí, está bien aquí Déjala Entonces, vámonos para allá Entonces, para brincar allá Sí, porque allá hay más espacio Vamos ¡Uy, qué padrísimo! Ay, no Lo bueno que mi mamá sí me creyó De que ya había terminado la tarea Para que me dejara venir al parque Porque, no, hombre La maestra nos encargó mucha tarea De matemáticas, de español No, yo ya le dije a mi mamá Ay, ya terminé la tarea Porque quería venir al parque Con Mindy, con Molly, con Pumpe Pero no los encuentro para jugar Y ya al rato les digo a mis amigos Que me hagan la tarea O que me la pasen o algo Pero, pero ahorita quiero jugar Pero, ¿dónde están? Ay, ya las vi Están allá jugando a la cuerda Con Pumpe Y conmigo no A ver, déjame, voy con ellas Ay, no se vale Es que siempre le enredas otra vez Se me hace que me hicieron trampa Y por eso perdí Ay, tú crees Se enredaron mucho ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, Pumpe? Ay, qué bueno que me hiciste Ay, ¿qué estás haciendo aquí? Tú tenías mucha tarea Ah, ¿este qué? Sí Es que tú, Mico Fuiste a hacer la tarea Y ya la terminaste Pero, ¿la qué? La tarea Ah, la tarea Sí, ya la terminé, Pumpe Mira, ya me creció un conejote aquí Porque me encargaron mucha tarea Y la hice así súper rápido Rápido, rápido Y la terminé y todo Para venir a jugar con ustedes ¿En serio? Sí ¿Dijiste que me ibas a terminar hoy, Mico? En serio, pero es que si la hice, Pumpe, toda Toda, 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 toda Toda Hasta la que van a cargar mañana también ¡Oh! Sí Bueno, Mico, estoy que estamos jugando la cuerda bien padre Pero Pumpe perdió Porque Mindy siempre enreda la cuerda bien feo ¿Qué me hace que me hicieron tampa? Vamos a jugar, andale, Mico Tú saltas No, espérate Es que ¿saben qué? Ahorita que venía ya de la casa Vi que pusieron un juego nuevo ¿En serio? Un juego nuevo Un juego nuevo Es así como un avión o no sé qué Mira, Pumpe ¿En serio? Pues yo vi que estaban ahí varios niños Y me quería subir Pero yo dije No, pero me voy a buscar a Mindy Amor Y para decirle que vamos ¿Qué les parece? Pero es que Sí, acabamos de empezar a jugar Sí, es cierto, Mico Es que ese juego es nuevo Bueno, vamos tú y yo, Pumpe No, Mico Es que yo estoy brincando en la cuerda Sí Me toca otra vez Me toca un ratito y ahorita vamos Sí Ay, no, entonces yo no quiero jugar a la cuerda Yo voy a ir a ver si juego con el avión nuevo Ay, pero no Pues ahorita nosotras vamos ¿Estás seguro que no vas? Sí, voy a brincar un ratito y ahorita te alcanso, Mico Ah, bueno, entonces ya no voy a jugar con ustedes Porque siempre quieren jugar ustedes Ay, se enojó Pero ya No importa, vamos a jugar a seguir jugando A ver, vamos a brincar Una, dos, tres Ay, hay mucha fila en el juego nuevo del parque Yo no sé quién eran las señoras que limpian el parque Y todos están ahí viendo el juego Y no me puede subir No, pero Aparte Por merito me descubren que no hice la tarea Porque como les había dicho que era mucha Y luego les dije que ya la había terminado Pues no me creyeron Pero Ay, no importa Como quiera Yo digo que sí me creyeron poquito la mitad No sé Pero como quiera Lo padre es que estoy aquí en el parque Que no hice la tarea Les eché una mentirita Pequeñita Y por La muñeca de Mindy Voy a jugar con ella Al cago no quiso jugar conmigo Y aparte el juego nuevo está ocupado Sí, mejor voy a jugar con la muñeca La voy a hacer hacia el volantín Bien fuerte Hasta arriba Una, dos, tres Ahí va Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ya perdiste Ya perdiste ¿Quién sí? Ahora tú me dices Oigan, oigan, oigan Vigan ¿Qué saben qué? Como ya perdí Se me hace que voy a buscar tantito a Mico para jugar con él Porque pobrecito se fue a jugar solo Ah, pues sí es cierto Bueno, ven Ven con Mico a jugar un ratito Sí, ahorita vienen a jugar Si quieren nosotros aquí nos quedamos jugando lo cual ¿Ok, Pumpe? Sí, está bien Voy a ver cómo se juega nuevo con Mico Sí, se paga Cuidado Si ahorita vengo Vamos a separarlas para tú jugar con una y yo con otra ¿Ok? A ver ¿Qué más lo más? ¡Volantín! Vas a volar, Mindy Ok, una, dos ¡Órale! Vuelas bastante Una, dos, tres Y Una, dos, tres ¡Ay, no, espérate! ¡Ay, Mindy! Ya perdí otra vez A ver No, ponte así Y luego Una Es que se me hace que chocamos Más o un poquito adelante Una, dos, tres ¡Ya soy más rápida! ¡No! ¡Perdí, Mindy! ¡No! ¡Ay, yo también ya perdí, Moli! Bueno, es que como que ya me aburrí un poquito Tú no Ajá, pues yo también ya me aburrí Pero no sé Pues qué podemos jugar Pues vamos a Con Pumpe y conmigo ¡Ay, yo me acordé! ¿Qué pasó? ¿Mi muñeca la dejé? Sentadita ¡Ah, la dejaste aquí! Sí, vamos a jugar con ella Ah, bueno, pues vamos ¿Pero dónde la dejaste, Mindy? Pues la de aquí en la banquita Acuérdate Vamos a jugar con mi muñeca Sí, ¿dónde está, Mindy? Ay, aquí estaba Pero no, ya no está ¿Aquí? Sí, aquí yo la había puesto, Moli ¿Estás segura, Mindy? Aquí no hay nada Moli, yo la dejé aquí Yo me acuerdo ¿En esta banca? Sí, en esta banca ¿Yo la dejé? Ay, Mindy, se me hace que a lo mejor Ya está en la banca de allá Porque acuérdate que aquí Todas las bancas son iguales No, pero no es cierto Yo la dejé aquí Yo me acuerdo Hay que buscarla Pues que ¿para qué la dejamos aquí sola? Bueno, vamos a preguntarle a las señoras A las señoras que limpian Me voy a dar a lo mejor la agarrada Sí, vamos Bueno, vamos, ahí hay una Vente Híjole Me coboló la muñeca de Mindy Y se quedó atorada en el árbol Híjole Mico, Mico ¿Qué hiciste? Ay, Pompe ¿De dónde vienes? Te estaba buscando para ir a jugar Pero vi lo de la muñeca ¿Qué? No, Pompe Tú no viste nada ¿Sabes qué pasó? Sí sabes la verdad ¿Qué pasó? ¿Posil? Lo que pasa que No, Pompe Mira, te voy a explicar lo que pasó Es que yo iba a ir al juego nuevo que pusieron ¿Te acuerdas? Entonces iba caminando y todo Y me topé con una banquita Y estaba la muñeca de Mindy Sí Entonces yo dije, voy a agarrarla porque luego ¿Qué tal si se la roban? Sí, exacto Entonces estaba jugando con ella y así y todo Y luego vino un pájaro ¿Un pájaro? Un pájaro y un pájaro Este... Se la iba a llevar para comérsela El pájaro ¿Y la aventó acá arriba? ¿Eh? No, Mico ¿Sí? Yo no vi ese pájaro ¿Cuál pájaro? Oigan Mico, no, no, no Yo no vi ningún pájaro Oigan, Mico, la señora de la limpieza Es que la estamos buscando Pero no la encontramos por ningún lado ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Van a tirar basura o qué? No, porque la mejor Yo llevo mi muñeca por error Y la estoy encontrando Porque no la encuentro por algún lado Es que la muñeca está... Yo vi que estaba la muñeca Está allá arriba Está allá arriba Lo que pasa es que no Tu muñeca no la tiene la señora ¿Entonces qué? Tu muñeca está acá arriba Mira, ya está ¡Ay, mi muñeca! Sí, está acá arriba ¿Y cómo ya vamos a bajar? Pues es que lo que pasa es que... ¿Por qué está ahí, Pumpe? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que yo vi que esa muñeca... Espérate, no, Pumpe Lo que pasa... Yo les voy a decir... Les voy a decir que... Yo la vi en la banquita, Mindy ¿Dónde la dejaste? Entonces dije, se la pueden robar Y pues mejor yo la agarré para cuidártela Mira, es mi muñeca, Mico Tiene miedo Espérate, te estoy contando lo que pasó ¿Por qué está allá arriba? A ver, ¿pero por qué? Entonces yo la estaba cuidando y todo Y vino un pájaro así con muchas plumas No, no, no era un pájaro Y que la pesca así de las patas Y se la llevó, se la iba a llevar Pero luego le aventó una piedra Y se le cayó la muñeca Y cayó aquí arriba del árbol ¿Cómo lo voy a tener? Está bien alto por ahí Ya tiene miedo, Mico Pues no sé Mico Estaba jugando Y la aventó Y terminó la muñeca ahí Pero no vino ningún pájaro Entonces fue por tu culpa Mindy, pero es que... Por eso está allá ¿Y cómo lo vamos a bajar? No, fue el pájaro Pompe No es cierto, Mico Y te va a crecer la nariz como a Pinocho Ya te está creciendo Cierto Como a Pinocho Porque Pompe Ya se sabe la historia de Pinocho Y porque echó mentiras Le creció la nariz Y ya te está creciendo, Mico Sí, sí, sí ¿Y te está creciendo? Sí, sí ¿Sí me está creciendo? Sí, ya se te ve más grande ¿En serio? Sí, como Pinocho No Y como de madera Yo no quiero que me crezca la nariz Sí, pero también ni modo Ya se ve como que es de madera, Mico Y me va a crecer entonces más larga Sí, bien larga, larga Si ya se echó mentiras Te va a crecer ¿Cómo? No Y aparte les digo una cosa Les eché otra mentira ¿En serio, Juan? Es que no he terminado la tarea ¡Híjole, Mico! ¡Se está creciendo más la nariz! ¡Ay, en serio! ¡Casi te voy a entrar, Mico! A ver, no Me voy a ver en el espejo ¡Ay, sí! ¡Se está creciendo por mentiroso! Sí, pero es que es un mentiroso Mindi No se debe de echar mentiras Y mira, ya ves Ya se fue bien asustada ¡Moli, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¡Ay, no! Ya me vine corriendo de parque Porque tengo que hacer mi tarea Porque les había dicho mentiras Pero ya me dijeron Que si sigo echando mentiras Me va a crecer la nariz como Pinocho Y yo no quiero tener la nariz así como Pinocho Y lo me va a convertir en madera No, mejor no Voy a hacer mi tarea Y ya nunca voy a decir mentiras, ¿eh? Así que ustedes tampoco echen mentiras Porque les va a crecer la nariz como Pinocho, ¿eh? Entonces mejor me voy a poner a hacer mi tarea A ver, ¿cuál era? Mmm, español ¡Hola, qué tal, amigos! Ya estamos una vez más en la sección de... ¡Saludos! Y empezamos con las primeras personitas Que es Jimena Tiene 6 años Y es de Morelia Violeta Tiene 5 Y es de Monterrey Anaís Que tiene 6 años Y es de Chile Y Jaciel Que tiene 4 Y es de Guadalajara También para Ariadne Que tiene... ¿Cuántos añitos? ¡Cuatro! Y es del Carmen Nuevo León Pablo y María Fernanda Que son de Mexicali Ana Jimena Que tiene 3 añitos Y es de Monterrey Y Mía Jimena Que es de Texcoco ¡Eso! También para Dana Yanely Que es de Ciudad Juárez Y Bonnie Jimena Que una tiene una Y la otra cuatro Que son de Ciudad de México Debany Que es de Monterrey Nuevo León Marley Anaís Que tiene 5 años Y es de Saltillo Seguimos con Ana Victoria Que tiene 7 Y es de Sonora Carla Guadalupe Que tiene 5 Y es del Estado de México Sofía y Nora Que son de San Luis Potosí Y Jimena Sofía Que tiene 3 añitos Y es de Ciudad de México También para Joaquín Amalia y Tomás Que son de Ecuador Nildred Que tiene 4 años Y es de Guadalajara Grecia Que tiene 4 Y Natalia 6 Que son de Juárez, Chihuahua Y Camila Que tiene 6 años Y es de Escobedo También para Mía Monserrat Que tiene 6 añotes Y es de Monterrey Marco Adrián Que tiene 4 años Y es de Tamaulipas Michelle Que tiene 5 años Y es de Chihuahua Y Ariana Que es de Coahuila ¡Excelente! También para Yasmín y Fátima Que son de Hermosillo Valeria y Giselle Que tiene 5 años Y es de Pachuca Carol Guadalupe Que es de Zacatecas Y Soy y Rumina Que son de Veracruz ¡Excelente! Y ya por último Leilani Que tiene 6 años Y Obed tiene 4 Que son de Juárez, Chihuahua Emily que tiene 4 Que es de Escobedo Violet Que tiene 3 añitos Y es de Monterrey Y Catalina Que tiene 7 años Y es de Chile Gracias a todas las personitas Que nos mandaron su foto Saben que los queremos muchísimo Y los mandamos muchas besos ¡Wow! Ay, yo estoy un poco triste ¿Por qué? Porque la sección de saludos Ya está llena Ay, pero no te preocupes Molly Porque a través de esta sección Tienen que estar ustedes Todos muy pendientes Porque les vamos a decir A partir de que fecha La producción estará recibiendo Las fotos que van a salir El próximo mes ¿Ok? Así que no se pierdan Todos nuestros videos Los días lunes Y... ¡Juegos! ¡Nos vemos mucho! ¡Adiós! Si te gustó el video Dale like Y no olvides suscribirte Además, si quieres seguir viendo Más videos de Piedra, Papel o Tijera Entra a nuestro canal Y no te pierdas Todos los videos que tenemos Padrísimos para ti Además, síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo Transmisiones en vivo Y si tú quieres adquirir Algunos de nuestros productos Entra a nuestra tienda en línea Piedra, Papel o Tijera Punto com.mx ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!